¿Cuáles son temas tan amplios que es muy difícil sacar una conclusión? Pero la conclusión es que poco a poco, en la medida en que hagamos debates de este estilo, seremos capaces de plantearnos cuestiones más ambiciosas. Y probablemente en los temas de la web mucho más importante porque tenemos que seguir arañando la superficie para entrar en los temas de fondo. Yo creo que esa es la idea fundamental. Nos hace falta muchísimo diálogo, hablar mucho y estos debates contribuyen mucho a que vayamos siendo conscientes de que los problemas son bastante más complejos que los titulares o las soluciones mágicas.